Ya tenemos un inconveniente muy grave varios meses atrás, de los cuales pues no tenemos profesores, o nos dan profesores por una semana, nos dan profesores por 15 días, incluso nos dieron profesores por media hora, hasta por dos horas, entonces eso ya estamos cansados porque nuestros hijos obviamente se están atrasando. Incluso yo pienso que hasta psicológicamente les puede afectar porque viene un profesor un día, al siguiente día ya no viene, viene un profesor por una semana, ellos incluso ya se encariñan, después ya vuelven y dicen que pena, mami, ya se va la señorita, y es algo que les está afectando emocionalmente a ellos. Porque lo que se escucha a nivel nacional es que la educación es de calidad, el gobierno, usted puede escuchar, los padres de familia, escuchamos que existen presupuestos altos para la educación, pero esta es la amarga realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.